Seguinos en Instagram, arrobasarandy690 En Alpampan La entrevista Y qué gusto hablar de los 30 años de Aquelarre Escuela y taller de fotografía Ya tenemos en los estudios a Anabela Valduvino A Marcelo González Calero Ambos de taller Aquelarre Y empezamos con Anabela ¿Cómo andás? Bienvenida Un gusto recibirte en Alpampan Bueno, muchas gracias a ustedes por recibirnos A ti especialmente, Ana Y sí, estamos acá El año que viene cumplimos 30 años ¿Quién lo hubiera dicho? Cuando arrancaron, ¿no? Bueno, en realidad ha sido siempre parte nuestro El del día a día, ¿no? Está bueno eso La construcción cotidiana Sí, sí, sí Siempre ha sido parte Y bueno Ahora llegar a los 30 Está Y Marcelo, ¿vos cómo fue que te integraste a Aquelarre? ¿Qué tal, Ana María? ¿Cómo estás? Un gusto Gracias por recibirnos acá Yo llegué a la escuela de fotografía Aquelarre como alumno Estudiando iluminación Y ahí me quedé Bueno, devuelvo un ratito en volver Tuve que ganar un poco más de experiencia, obviamente Y después sí, ya volví como profesor de la escuela ¿Cómo se integra la fotografía hoy al mundo del arte? ¿Cómo la ven ustedes, Ana Bela? Yo creo que hoy día se integra bien O sea, no hay problema A Uruguay le costó mucho Muchísimo integrarla Y cuando hablamos de esto No nos podemos olvidar de Nancy Bacelo Que fue de las primeras personas En que sintió que la fotografía era un arte más Qué bárbaro Qué grande, Nancy Una visionaria Sí, gran poeta además Totalmente Y bueno, la poesía tiene mucho que ver con la fotografía Con la pintura, con la música Y ella lo integraba a todo eso ¿Qué significa ir a la escuela de fotografía Aquelarre? ¿Qué significa? Ir a Aquelarre Bueno, o sea, tenemos un lugar que es precioso Nuestros grupos además son grupos chiquitos No es por esta historia de la pandemia Siempre fueron grupos muy chiquitos Por lo que es nuestra concepción De lo que debe ser la educación Tratamos de No solo a nuestros estudiantes Sino a liceos, escuelas Que nos piden que vayamos Ver la parte que seguramente es la que tenemos más problemas En general Los seres humanos Que tiene que ver con la lectura de imagen No sé Eso es algo que deberíamos tener desde el jardín Enseñamos a leer imágenes Interesante lo que planteás No es algo frecuente No, para nada es frecuente Inclusive Cuando se enseña Y cada vez más necesario Me parece Cada vez más necesario Y sí, totalmente En la manera de la imagen Pero déjame agregar una cosa más Creo que muy importante también Que Aquelarre No solamente es una escuela Una muy buena escuela Donde se vive y respira fotografía Además Se termina convirtiendo en una familia Eso creo que no es un detalle menor Cada uno a su manera Como todas las familias Pero creo que al final Todos terminamos De alguna manera Con ese sentimiento De pertenencia A una familia A un grupo grande De gente Que compartimos la misma pasión Anabella y Marcelo Coincidirán que hoy cuando debatimos Sobre educación Que importante que es Que para los estudiantes También su centro de estudio Sea su lugar en el mundo No solo su casa Totalmente Si ustedes logran Que la escuela Sea un lugar Para el alumno Un lugar En el mundo Para mí es fantástico Además nos encanta Nos encanta que vayan O sea Es que es parte Creo que cumple con la esencia De la fotografía La fotografía Es expresión Pero En realidad Es muy poca la gente Que es para sí misma Siempre es una expresión Para alguien más Es una forma de comunicar A través de la imagen Y bueno Es el centro Donde se produce eso Donde además de enseñar Se comparte Entonces Genera Genera Una comunidad muy linda A mí me Yo recién Fuera del aire Un poco les contaba ¿No? Porque Claro Hoy con el mundo De los celulares También de las redes sociales Nuestra Nuestra profesión Nuestro oficio Puede estar cuestionado ¿No? La del periodismo Cualquiera escribe Cualquiera publica Cualquiera saca una foto No cualquiera No En ningún rubro En ningún rubro No cualquiera ¿Verdad? ¿No? Hay que estudiar Hay que informarse Hay que tener ética Es cierto Este En la fotografía Como en el resto De las profesiones Hay que tenerla Hay que saber Cuáles son esos valores Además ¿No? Hay que saber Compartir Porque Si no compartimos Con esos valores No estamos haciendo arte ¿No? O no estamos haciendo Profesión O no estamos haciendo Medicina O periodismo Lo que sea Si no somos capaces De compartir En función de valores ¿No? Estudiar Y tener ética Y tener valores Es absolutamente clave Muy bien dicho por vos En todas las profesiones En todas las profesiones Y no cualquiera Ni es médico Ni cualquiera es fotógrafo Ni cualquiera es periodista Aunque parezca Exactamente En alguna profesión Puede que parezca más difícil Obvio ser médico Sí Pero En nuestra En nuestra tarea Tenemos ese desafío Es muy importante La gente Confía ciegamente En una foto A pesar de que todavía Existe esa gran desconfianza Aun cuando uno Muestra una foto La primera impresión Es a creer Es así Es como lo muestra la foto Exacto Y aquello de una imagen Puede más que mil palabras Sí Lo cual tampoco es cierto Que tampoco es cierto Que tampoco Porque a veces Una foto Es un recorte De la realidad Pero el fotógrafo Tiene esa responsabilidad De no mentir A través de esa imagen Tiene esa responsabilidad Con el espectador Y para eso Hay que tener conocimientos Un celular Es una cámara de fotos Sí Pero está bueno Tener cámaras de fotos Como las que teníamos antes A ver Yo creo que sí Pero habla tú Al respecto Totalmente Totalmente Tener una buena cámara La cámara de fotos Para mí es una herramienta Es un medio No un fin Los teléfonos Hoy Tienen cámaras Es una cámara de fotos Y Es una cámara Como cualquier otra Se pueden hacer cosas Muy buenas Con la cámara De un celular Y con todos los programas Que tiene además El teléfono Es una herramienta Como todas las herramientas Tienen Un diseño Están diseñadas para algo Y para otras cosas No son tan buenas Las cámaras de foto Fuera del teléfono Tienen otras capacidades Tienen otra forma De comunicar Tienen otra estética Tienen otro lenguaje Y eso Es lo que Todavía sigue Estando plenamente Vigente Creo que todavía No se ha logrado Del todo Incluir en el teléfono Entonces Es una herramienta Exclusivamente Diseñada Para generar imagen Para fotografiar Creo que eso Es como cuando dicen Bueno es una cámara Profesional En realidad No es que haga cosas Tan distintas De la amateur Es que es más fácil Sabiendo manejarla Producir una imagen De calidad Entonces Creo que eso Es muy positivo Totalmente Hay una cosa Que es muy linda Y que Es que No hay edad Para estudiar fotografía No Y por más que vos Tengas una profesión Perfectamente Te pueden venir Muchas ganas De decir Voy a estudiar fotografía ¿Por qué? Porque me gusta No necesariamente Porque haga de la fotografía Un medio de vida Eso sí Es cierto Es cierto Es cierto Y además O sea Hay una Hay algo que Yo le digo en general A los estudiantes ¿No? A diferencia de otras profesiones La fotografía Lo que uno tiene que tener Es un buen portafolio Pero en cualquier parte del mundo funciona ¿No? No tengo que Revalidar todos los títulos Está muy bien eso que vos decís Tener un buen portafolio de fotos ¿No? Entonces si tenemos Un buen portafolio de fotos Eso nos permite Trabajar En cualquier parte Claro ¿No? Y a su vez A cualquier lado que vayamos También es bueno La diferencia Entre tener buenas fotos Y tener Cualquier foto ¿No? Eso es algo también Que planteo O sea Cuando uno se va de viaje Y trae un montón de fotos Que no son muy buenas O sea Si la mamá se levanta A los 10 minutos Que la está viendo Quiere decir Que tengo que rendir más Que tengo que intentar Estudiar un poco más Para sacar mejores fotos Edades para estudiar Para empezar ¿No? Porque En la escuela tenemos Todas las edades Todas las edades Salvo niños No, niños Por lo menos por ahora No, niños ha habido En algún momento Talleres para niños Pero Pero en general Planteamos de 14 años En adelante Y de vez en cuando Llega algún niño Con 12 Que dice Yo quiero estudiar ahora Y me fijé Y ante tanta vocación Y vi todos los programas Y hablé con otras escuelas Y quiero estar con ustedes Y le dicen que sí En un caso de eso sí Porque evidentemente No es que la mamá lo trajo Seguro Está muy bueno Quiere Quiere Sí o sí Y para estudiar fotografía ¿Qué hay que estudiar? Porque por ejemplo Vos recién decías Yo estudié iluminación Bueno Vos sabés una cosa Buenas tardes a los dos Me integré tarde Ella dijo una cosa Vos dijiste Yo estudié iluminación Un día Yo digo Que cosa más increíble Haciendo televisión Con una de las más grandes actrices Del cine argentino Amelia Bense Estábamos grabando Un programa de televisión Y ella En un momento Me dijo Si podía parar Y yo le dije ¿Por qué Amelia? Y entonces me dijo Porque Te quiero decir una cosa No está Amelia acá Y entonces yo le dije Esa mujer está loca ¿Qué me está diciendo? Y entonces me dice Nene Podemos ver lo que estamos grabando Y entonces estábamos Fuimos hasta el monitor Para ver lo que estábamos grabando Y ella me dice Mira La fotografía El cine La televisión Es luz Y ahí No hay luz Si a mí no me pega acá Haciéndose así en la cara Es la luz En aquel momento Te estoy hablando hace 30 años Si no me pega acá Amelia no sale Totalmente En ese momento En ese momento me di cuenta De lo que era el tema De la realidad La realidad es La iluminación Totalmente Sergio La fotografía es luz Sin luz no hay fotografía Es la que increíble Es la materia Prima Básica Y fundamental Y con la luz Nos expresamos Con la luz Nos expresamos A través de la imagen Es eso lo que fija la imagen Lo que termina Convirtiéndose en imagen Lo que termina Convirtiéndose En un mensaje Para alguien más Seguro Porque la foto Es captar Una situación Una persona Una naturaleza Pero Tiene que transmitir Exacto Algo tiene que transmitir Algo tiene Por eso cuando ella decía Si la mamá se levantó A los 10 minutos Quiere decir Por favor Un aburrimiento Y te digo una cosa Acá a mí por lo menos Les digo A mí no me ha pasado Con artistas nacionales Pero sí Me ha pasado Con artistas extranjeros Que han dicho No mirá Este La foto Te la proporciono yo Es decir Viste No No Este Nosotros íbamos a Cuando yo he trabajado en prensa Este Vamos un periodista Y un fotógrafo Y ella No 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 Mirá La foto Te la doy yo Es decir Hay fotos Este Como muy Muy profesionales ¿No? Digo Donde vos Este Cuidas muchísimo Y está perfecto Lo que se va a publicar Bueno Artistas Sergio Que es muy amigo De Susana Rinaldi Acordate Todo lo que Susana hace No Fotos Mientras yo estoy actuando No No Fotos Mientras Después sacame Todas las fotos Que vos quieras Pero mientras yo estoy cantando Y estoy gesticulando Fotos No Es así o no es así Es así Es así Pero lo interesante También es Que La fotografía Que puede ser una cosa Empírica de amateur Me gusta Hacer esto Lo otro Se fue transformando En una profesión Y en una profesión A la que cada uno De aquellos que fotografía Le pone un estilo Ese estilo Significa una marca Esa marca Es decir Habla claramente De el talento Del profesional Que hace la fotografía Por eso hay que aprender A sacar fotos No es Le agarró la máquina Y ahora Con el estilo Porque en la época Que existía el rollo Te controlabas un poco Porque después Tenías que apagar el revelado Ahora que te sacan Con los teléfonos O con las máquinas estas De ultramodernas La gente dispara ¿Viste como dispara? Toca, toca, toca No Hay que cuidar Lo que fotografías Y cómo lo fotografías Totalmente Sí Es muy importante El planteo Que se Que se da El fotógrafo Porque O la fotógrafa Porque tener Un estilo Lograr un estilo No es algo Que uno Logra apretando El disparador No No, yo siempre recuerdo Una vez que me pidieron Este Hace muchísimos años Me pidieron un presupuesto Y yo dije El presupuesto Es este Es este Le dije cuál era Entonces El señor dice Eso por apretar Un botón Y yo le dije No Apretar el botón Es gratis Es por saber cuándo Cuándo Muy buena No Y eso es Lo que tiene Que saber No Un fotógrafo Cuál es el momento Maravilla Maravilla Para saber Para tener Aquellos que escuchan Cómo se inscriben Cómo se inscriben En la escuela A que largue El año que viene ya Cumple Treinta años Treinta años ¿Ya? Sí No ves Sergio Que ya estoy canosa Y antes no estaba Dios mío Qué rapidez Pasaron el tiempo Así es Tenemos Por Instagram Arroba Aquelarre.uy Están Todos los cursos Toda la información Y a través De la página web Aquelarre.edu.uy Tienen también Toda la información Ahí están también Los teléfonos Los correos Porque estamos Todos los correos Y a partir de ¿Y cuánto dura Un curso? 15 de enero Depende Hay cursos Para todo Para todos los gustos Te diría Ajá Desde lo recreativo Digamos que es lo que va A suceder ahora La segunda quincena de enero Fotografía de verano No vamos a estar En el salón de clases Salimos a disfrutar Las tardes Ya con Con la temperatura Más agradable Y damos la clase Afuera Con la cámara en mano Y aprendemos fotografía Haciendo fotografía Como dice El eslogan de la escuela Así que disfrutamos afuera Después tenemos Cursos online Y tenemos obviamente Los cursos presenciales En las instalaciones De la escuela Que según Bueno Lo que se quiera aprender Los tiempos que llevan Y que se pueden ir además Conectando Con otros cursos Para seguir Perfeccionando Perfeccionando Exacto Ha sido un gusto Puedo invitar A tus oyentes Que si a ellos Les interesa La fotografía En el canal De youtube De la escuela Que es aquelarra Escuela de fotografía Hay Todas las charlas De fotografía Que se dan Las que se dieron Desde la pandemia A las que se dieron Antes Las que se dieron Este año Son abiertas No hay No hay que No hay que pagar nada Solo hay que suscribirse Están para Todo el que quiera Donde hay fotógrafos Nacionales Internacionales O sea Distintas visiones Sobre un mismo tema Que eso me parece Importante Muy Interesante ¿No? Porque en la diversidad Está la cosa Exactamente Están muy invitados Gracias Un gusto recibirlos Esta tarde En el Pampan No, a ustedes Gracias a ustedes De verdad Por favor A las órdenes Un gusto Volverlos A ver A las órdenes También Muchas gracias Para comunicarte Con el Pampan Mándanos un mensaje De Whatsapp Al 092 690 690 Más entrevistas